¿Qué resultados puedo esperar de un rejuvenecimiento facial? Bueno, un rejuvenecimiento facial es un procedimiento que solicitan muchas pacientes a partir de una cierta edad. Evidentemente, antes de los 30 o 40 años no vienen a solicitar operaciones de rejuvenecimiento facial. Hay varias operaciones como el lifting, que ya es una operación más importante, que operación para retirar o mejorar la piel y las arrugas. Bueno, no hay que esperar más de lo que puede la ciencia, y la cirugía plástica puede conseguir retrasar la edad, que uno se vea mejor, que su autoestima si la ha perdido un poco porque se ve envejecida por la piel, por la flacidez, por las arrugas, pues esto es lo que hay que esperar, que mejores, que se vea la persona mejor y hay que tener muy claro que no se pueden hacer milagros en cirugía estética. Con lo cual, según la edad, según el tipo de piel y según las expectativas, podemos esperar mejores resultados. Pero si se espera el milagro, si se espera rejuvenecer 20 años o muchos más, entonces es mejor no hacer operaciones importantes. ¿Qué pasa? Que hay procedimientos sencillos en los que mejoras, puedes estar bien y no haber hecho un gran cambio, y puedes hacer una operación ya más importante, que necesitas un mes, que es un lifting cérvico-facial, que es de toda la cara, y entonces el resultado es muy potente, muy interesante, se rejuvenece mucho, pero claro, es muy espectacular y hay que prepararse para ello, porque todos los familiares y amigos se darán cuenta que ha habido un gran cambio. Pero vaya, es muy interesante, quien lo necesita, pues hacerse un lifting cérvico-facial, y el que no está preparado o que no quiere esta gran operación, pues hay procedimientos como el botox, como el hialurónico, procedimientos en los que uno mejora y nadie se entera de lo que se ha hecho. Y si se enteran es porque uno lo dice y no importa. Pero vaya, yo pienso que rejuvenecer es una necesidad o una petición que nos hacen muchos pacientes y que vale la pena, y que tenemos desde el procedimiento más pequeño hasta el procedimiento más importante.